El Club de Leones toma un poco la aposta de respaldar una campaña pro recurso para ayudar a esta familia que tiene que operar urgente en la semana que viene, ya te das cuenta que es una lucha contra el tiempo, una operación de mucho riesgo que la van a hacer en San Pablo. Los padres, compañeros Leones, era el presidente anterior del Club de Leones, que en forma bastante urgente se encontraron con este problema de un tumor intramedular de un niño de dos años, que te das cuenta del riesgo de la operación y el costo que tiene. Entonces, el Club de Leones está un poco abocado a apelar al pueblo de Soriano y local tenemos algunos números de cuentas, ¿qué crees que tú los tienes? Bien, pero las podemos recordar para los televidentes, para que lo tengan en cuenta. Cuenta de Ebro en peso, 0.25, 104, 0.18. Cuenta de Ebro en dólares, 178, 0.44, 89, 49. En red de pago, 45, 6, 55 y en hábitat 53, 4, 79. Digo, el Botija tiene dos años, era un nene que hace tres meses atrás, una vitalidad extraordinaria, caminaba, corría y ahora se encuentra con este problema que, pobrecito. Bien, ¿cuál es la meta o el objetivo que se plantean ustedes como institución? Y dado los pocos días que tienen para recaudar, ¿esto va a continuar más allá de que el niño con su familia esté viajando la semana próxima? Bueno, sí, ellos tienen que estar el jueves en San Pablo y el sábado en la operación. Lógicamente que probablemente no se puedan conseguir todos los recursos en tan poco tiempo, pero continuaremos unos días más para poderle hacer un traspaso para el costo de la operación. El costo de la operación anda así, a grosso modo, y las cifras iniciales algo de 40.000 dólares. Que naturalmente se va a incrementar por viaje estadía y todo lo demás, ¿no? Y bueno, veremos, estamos barajando varias posibilidades, de repente algún evento que podamos realizar, o en fin, estamos, lo empezamos ayer y vamos contra el tiempo, contra el reloj. O sea que por ahora lo de las cuentas, confirmado que ya están abiertas, ¿no? Sí, sí. No sé si ya están abiertas. Habita que daba operativa hoy, por lo menos. Sí, en el Banco de la República también, sí, sí, están abiertas, sí. Así que, digo, apelamos un poco a la... sabemos que el pueblo uruguayo es solidario, y en estas cosas está en juego la calidad de vida de un niño de dos años. Pienso que a todos nos mueve un poco eso, y que un granito de arena entre todos lo vamos a hacer posible. Tengo la esperanza, la fe en... y digo, y el Club de Rionet va a respaldar el buen fin de la recaudación, ¿verdad? Y bueno, por ahora sería un poco eso. Y bueno, por ahora sería un poco eso.